Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Mario. Bienvenidos. Vamos a esperar un minutito a ver si se logran conectar los demás compañeros a esta videoclase. Buenas noches. Muy bien. Nuevamente para todos, saludos y bienvenidos, ¿Verdad? A la sesión número 10, ¿Verdad? Ya como anteriormente lo he mencionado, este, vamos a ver gráficos dinámicos y, y tablas dinámicas en la última semana, ¿Verdad? Esta semana estaríamos trabajando lo que sería una serie de ejercicios, ¿Verdad? basados en lo que es la administración y seguridad de datos, ¿Sí? Es un tema muy, pero muy importante que nosotros debemos de utilizar en nuestros, en nuestras hojas de cálculo, ¿Sí? El día de ayer estuvimos viendo la validación de datos y hoy vamos a ver un nuevo tema. ¿Verdad? Eh, solamente a manera de verdad, espero yo de que, eh, se hayan tomado el tiempo de revisar nuevamente este, este video y además de eso, este, se han tomado el tiempo también, ¿Verdad? Para, eh, para poder realizar, eh, verdad, las, las diferentes actividades, ¿Verdad? Eso es más que todo, eh, concerniente a esta parte, ¿Verdad? Ya que, como ustedes saben, siempre tenemos que estar en constante práctica, siempre tenemos que estar, eh, checando actualizaciones, videos, etcétera, ¿Verdad? Entonces, eso es lo, como lo más importante acá, ¿Verdad? Sí, que usted realice la lectura de la teoría, revise la, el video, lo replique y conteste también lo que es el laboratorio de cada tema. ¿Sí? Entonces, con todo eso, este, tenemos nosotros que estar conscientes, ¿Verdad? De que debemos de ponerle, eh, mayor énfasis a, al trabajo que estamos realizando en la plataforma y en el tiempo, en el tiempo que nos queda. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a comenzar con el tema de hoy y si, eh, se logra ver en la, en la presentación, pues vamos a trabajar el tema, crear índices. ¿Sí? A través de hipervínculos. ¿Ok? Antes de comenzar, me gustaría saber si alguno de ustedes, de los que están aquí en la, en la tutoría, ya revisaron el tema de, de este, de esta sesión. Primero, si ya lo vieron. Primero, si ya lo vieron y si ya lo revisaron. Y segundo, si ya lo ha, si ya lo han hecho o lo han escuchado. Porque esas son dos cosas que, que me gustaría que ustedes compartieran acá. ¿Verdad? ¿Ya han hecho índices usando vínculos o no? No. Pregunta. ¿Y caso? Díganme, Mario. No. Ok. Gracias, Mario. Roxy, Hugo, Juan y Boris, ¿qué dicen? No, no, no lo he usado yo, realmente. Ok, gracias. Ok. En mi caso, viendo la clase estaba. ¿Perdón? Eh, estaba leyendo la clase ahora en la mañana, nada más. Ok, excelente. Muy, muy bien. Bueno, este tema es muy sencillo, ¿Sí? Es muy sencillo, pero a la vez, como estamos viendo la parte de la administración de las hojas de cálculo, ¿Verdad? Esta práctica nos va a venir como anillo al dedo, ya que eso es lo que nos, nos, nos viene a hacer, nos viene a ayudar a organizar nuestras, nuestros libros de trabajo en Excel. Primero, el objetivo es que les demos a conocer a los participantes el uso de vínculos en las hojas de cálculo para navegar entre libros. Fíjense bien cómo se ve esto de los hipervínculos. O sea, los hipervínculos los vamos a usar de forma eficaz para movilizarnos entre nuestra, nuestro libro de Excel, ¿Sí? Para eso los vamos a ocupar. Y como es una forma de administrar, ¿Verdad? Como les decía al inicio, nos cae muy súper bien como anillo al dedo. Entonces, cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseamos acceder rápidamente, es cuando nosotros debemos hacer uso de un índice. Imagínense que usted tiene una, una, un libro de Excel con quince, con veinte o más hojas. Realmente eso es un poco complicado a la hora de ubicarse, pues cuando andemos buscando una hoja de cálculo específica. Más si nosotros le ponemos un gran nombre a la etiqueta, ¿Verdad? ¿Sí? No sé si les ha pasado eso, que a veces ustedes tienen un, no hablamos de quince ni de veinticinco, hablamos de siete u ocho hojas en un solo, en un solo libro. Y a veces ustedes por, por tener como más, eh, ordenado su libro, le ponen un nombre exageradamente largo, ¿Verdad? Y entonces a la hora de buscarlo, realmente en el libro, se pierde lo que es el nombre. Y entonces nos cuesta más como saberlo ubicar. Entonces, esta práctica que vamos a hacer ahora y demostración, nos va a ayudar a organizar, o mejor dicho, a administrar nuestras hojas de cálculo. Que es lo que realmente nosotros andamos buscando. Veamos, por ejemplo, que el crear un índice es lo más, eh, lo más común, es que nosotros tengamos una hoja de índice al principio del libro, ¿Sí? Eh, en donde nosotros vamos a colocar los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy sencilla. Basta con darle clic derecho a la celda. En donde tenemos ubicado el texto. Y le damos clic en hipervínculo. Eso es lo primero. El primer paso es. Clic derecho. Clic derecho sobre la celda indicada. O, eh, estando en la celda que queremos hacer hipervínculo, nos vamos a, eh, a la opción de, se me ha olvidado en este momento, ahorita les digo, creo que es vista. Sí, al menú vista. Ah, no, no, no. Permítame que se me ha. Disposición, fórmulas. Permítame. Ah, en el menú insertar está. Pues sí. Está en el menú insertar. Nos vamos a la viñeta o menú insertar y le damos, buscamos en el grupo de, donde dice vínculos. ¿Sí? Luego de que le damos ahí, verdad, obviamente nos va a aparecer la siguiente ventana. ¿Sí? Este cuadro de diálogo, eh, llamado insertar hipervínculo, sí, tiene un panel en el lado izquierdo, en donde vamos a seleccionar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos ir a una página web, aquí donde dice vincular a, del lado izquierdo, dice archivo o página web existente. Ah, entonces aquí le damos un clic y vamos a poner el, la dirección URL a la cual queremos acceder como página web. Pero como en este caso estamos hablando de un lugar dentro del mismo documento, entonces nos vamos a la segunda opción en lugar de este documento. Y entonces aquí nos van a aparecer los nombres de las fichas o de las hojas que nosotros si les hemos cambiado el nombre nos van a aparecer los nombres que nosotros pusimos. Pero en este caso, si nosotros, eh, no ponemos nombres, nos van a poner, nos van a aparecer hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera. Entonces, aquí nosotros seleccionamos la referencia de la celda en este caso del nombre de la, eh, de la hoja a la que queremos hacer referencia. Y luego le vamos a dar clic donde dice aceptar. ¿Sí? Ese sería el último paso. Y ya nosotros tendríamos creado, ¿verdad? Nuestro hipervínculo. En el cuadro de diálogo que nos, que nos aparece anteriormente, este nos permite crear el hipervínculo a una celda de la, de la misma hoja. O también a una de las hojas de nuestro libro. Es decir, si yo estoy en el libro, perdón, en la hoja 1 y estoy en la celda A1 y creo un enlace o un hipervínculo, me puedo mover a la hoja 2 o a la hoja 3 dependiendo de a dónde yo me quiera movilizar. ¿Sí? Entonces, eh, ahí es donde nosotros decidimos en qué, eh, haciendo uso de la ventana anterior a donde nos queremos movilizar. Después de haber hecho la selección adecuada, hacemos clic en el botón aceptar para que el hipervínculo se, eh, sea agregado. Dice también acá que de la misma manera podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas destino para que nos lleve de regreso al índice de manera que se facilite la navegación entre todas las hojas. ¿Qué quiere decir esto último? Si yo tengo once, pongámosle once eh, hojas. Hago mi índice y tengo nueve hojas a las cuales me puedo mover a través del índice. Pero para regresar al índice desde cada una de las hojas entonces también tengo que crear un hipervínculo que me regrese al índice. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Como les digo en este caso eh, podría ser que lo veamos muy difícil o no, ¿verdad? Pero realmente eh, en la parte de este concepto en la administración de la hoja de cálculo no es tan tan complicada. Veamos. Primeramente eh, me, me confirman si ven mi hoja de cálculo por favor. Sí. Gracias. Muy bien. Acá tenemos gracias Hugo por su su respuesta. Ok. Tengo una hoja de cálculo ¿verdad? Que se llama que yo aquí le puse como nombre índice y vean que tengo doce ¿verdad? Doce hojas más. O sea, en total son trece. ¿Sí? Trece hojas. Cada una de ellas está haciendo alusión a un mes del año. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a hacer lo siguiente yo quiero que mi hoja índice me permita moverme a cada una de ellas por su numeración. Yo voy a saber cuál es su mes. ¿Sí? Por su numeración. Vamos a poner acá ¿verdad? por numeración enero del uno al seis siete ocho nueve diez once y dos la primera va a ser enero ¿sí? No sé si se entiende lo que estoy haciendo en este momento en este momento no estoy haciendo más que como rotulando el espacio con el que yo voy a trabajar ¿sí? Muy bien entonces yo tengo aquí que el uno es enero o sea si yo quiero ir a enero tengo que crear un hipervínculo aquí que me lleve a la ficha hoja de cálculo uno que está vacía ¿sí? pero desde aquí entonces ¿cómo hacemos eso? lo voy a hacer de las dos formas ¿sí? vamos a hacerla con el botón derecho del mouse lo hacemos así porque como es como más inmediato a la hora de estar trabajando con Excel vamos a darle clic derecho ¿vean? clic derecho donde dice enero y busco la opción que está casi al final que se llama vínculo le damos un clic y vean que nos aparece esta ventanita ¿sí? en esta ventanita como lo dijimos anteriormente la primera es para página web entonces yo no me quiero ir a una página web yo me quiero ir a otra parte del mismo documento entonces me doy clic le doy clic aquí donde dice lugar de este documento ¿sí? cuando ya esté ahí ¿sí? ahora veo que dice texto referencia a la celda a uno ahí no no me voy a meter en nada pero o selecciona un lugar de este documento entonces aquí tengo 13 opciones desde índice hasta el número 12 pero yo quiero que al marcar acá me lleve a la ficha uno porque yo voy a decir que el uno es enero entonces yo marco el uno y le doy aceptar véanse que cuando yo me paso por encima de enero ya ahora enero ya no tiene ya no es solo un texto ¿sí? enero se convirtió en un hipervínculo ¿vean? ¿sí? voy a hacer el mismo paso voy a hacer el otro procedimiento perdón con febrero y luego voy a hacer todo lo demás de forma procedimental para que ustedes vean vengo aquí en febrero le doy insertar vínculo ¿vean? y lo mismo entonces en febrero yo quiero ir al número 2 y le doy aceptar lo mismo sucede ¿vean? ¿se entendió esta parte? ¿cómo insertar vínculos a las hojas de cálculo que yo tengo acá ¿vean? a este grupo que están acá vaya lo que voy a hacer a continuación lo voy a hacer despacio fíjense bien marzo vínculo marzo marzo va a ser el 3 mire le doy aceptar abril clic derecho vínculo va a ser el 4 mayo va a ser el 5 el 5 perdón ponemos vínculo ponemos seleccionamos 5 y aceptar usted lo puede hacer como le digo de las dos formas que que hemos que le he mostrado para usted crear los vínculos ¿sí? lo puede hacer con clic derecho o lo puede hacer con vamos a probar este porque tengo dudas así es el 6 ese que me había equivocado agosto clic derecho vínculo agosto es 8 mire septiembre vínculo es 9 9 ¿verdad? sí octubre 10 ya cuando usted aprende a hacer los vínculos ¿verdad? ya es mucho más fácil ¿verdad? realizarlos ok vaya ya tengo todo lo que son mis mis vínculos ¿sí? ok si yo le doy clic a enero me voy a enero mire entonces aquí necesito algo para regresar a índice ¿sí? porque lo puedo hacer desde aquí pero la idea es trabajar con con enlaces o hipervínculos entonces le damos clic acá y yo puedo escribir acá retornar a índice por ejemplo ¿sí? veamos selecciono mira que fácil vínculo índice ¿verdad? ¿sí? entonces yo le doy clic acá y me trae para el índice ¿sí? si usted se fija por ejemplo en febrero yo le hice este cuadro ¿sí? este me lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí donde está ahorita ¿cómo lo hice? se lo voy a enseñar aquí vamos a venir a insertar en el menú insertar seleccionamos ilustraciones y luego formas vamos a seleccionar por ejemplo esta flechita ¿sí? vean que la flechita no tiene nada 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 tiene la pobre flechita ¿sí? pero yo la puedo convertir como una especie de botón ¿sí? ¿cómo la hago así? bueno primero le voy a poner el texto le damos clic derecho y luego editar texto ¿para qué me sirve esto? para que aparezca el prompt de escritura dentro de la figura entonces aquí le voy a poner ir al a inicio le voy a poner ¿sí? le voy a dar clic en la orilla y lo voy a centrar con las con los elementos de alineación le voy a poner negrito y lo voy a aumentar hacerlo como un de un tamaño un tanto bien visible ¿verdad? ¿ven? ¿sí? voy a borrar este que está acá ¿sí? ahora vean le voy a dar clic derecho y aquí le voy a dar donde dice vínculo ¿vean? estamos trabajando con vínculos clic derecho y ahora le doy aquí donde dice índice ¿sí? le doy a aceptar doy clic afuera y ya mi hipervínculo o vínculo ya está creado si le damos clic acá nos lleva al índice ¿sí? no sé si se ha entendido vamos a hacer otro ejemplito por ahí no se preocupe pero se ha entendido cuando yo le dé clic a cada uno de los nombres de acá me va a llevar a la que le corresponde por ejemplo si me voy a diciembre me voy a la 12 aquí está la 12 marcada ¿ve? puedo regresar al índice a través del ícono que ahora quiero ir a julio ¿verdad? es el 7 y puedo regresar al índice o sea es una forma en la que nosotros vamos a utilizar para movernos entre hojas ¿sí? del mismo libro ojo del mismo libro preguntas no vamos bien ¿te ha entendido? la verdad es bastante sencillo este tema es y lo bonito es de que nosotros lo podemos poner en práctica en nuestras empresas en nuestro trabajo ¿verdad? para entregar una hoja de cálculo lo más ordenada posible imagínese que usted maneje bodegas por ejemplo y a usted le toca ver ¿qué? 15 bodegas y tiene un libro de Excel para todas las bodegas entonces nosotros podemos ordenar aquí haciendo un índice ¿verdad? para podernos movilizar entre cada bodega entre cada hoja de cálculo de cada bodega ¿sí? para no andar buscando porque hay algunas personas que le ponen tan largo el nombre que andan ¿y dónde está la ficha? y es que dije que la ficha del de la qué sé yo ¿verdad? de algún tipo de de formato de ingreso a la bodega etcétera etcétera entonces porque a veces le ponemos nombres tan grandes no lo sabemos ubicar acá y a veces se nos pierden no sé si a ustedes les ha pasado esa situación a nadie a nadie le ha pasado esa situación de que tal vez le ponen nombres muy largos a los a las hojas y entre hojas y hojas a veces no logran dar o no logran encontrar la que andan buscando ¿sí? ¿preguntas? ¿no hay ninguna pregunta? por el momento todo bien bueno muy bien gracias Hugo vamos entonces a abrir un nuevo libro ¿verdad? tengo ya uno hecho se lo voy a mostrar tengo ya uno hecho y se lo voy a mostrar este es el que hicimos en la al inicio de la tarde con el grupo con el otro grupo ¿verdad? y hacíamos esto gastos de ingresos anuales ¿verdad? y hacíamos primer trimestre segundo tercero cuarto y cierre el cierre es como la consolidación de los gastos anuales ¿sí? entonces aquí está cada hoja con cada uno de sus de sus tablas ¿verdad? y tenemos que en cada trimestre hay un botón para volver al menú ¿verdad? miren ¿sí? y tenemos el de cierre que también nos permite ver o perdón volver a lo que es el el menú principal en este caso ¿sí? vamos a hacer algo similar a continuación para que ustedes lo vean desde cero ¿sí? muy bien vamos a aplicar acá ¿verdad? lo siguiente vamos a crear nuestra hoja índice sí vamos a crear bodega uno vamos a crear bodega dos vamos a crear importes vamos a poner importaciones y aquí exportaciones vamos a colocar acá otro que sea consolidación y por último vamos a crear uno que sea la planilla planilla ok en este caso si ustedes ven no tenemos mayores vamos a agregar otro quizá bodega tres y bodega cuatro a esto es a lo que me refiero miren nosotros aquí tenemos esta opción para movilizarnos entre hoja y hoja pero a veces se nos complica de cierta manera de cierta manera el estarnos movilizando en este caso yo ahorita no voy a poner nada dentro de las hojas de cálculo ¿sí? estamos no voy a poner nada ahorita ¿sí? simplemente vamos a hacer lo que hacía mención hace un momento ¿sí? entonces vamos a hacer el índice le vamos a poner como sistema de control de bodega importaciones y exportaciones y luego le vamos a poner por ahí también algo como planilla y consolidación entonces le vamos a dar ajustar le vamos a dar una grita por acá para que se vea bien bonito ¿verdad? entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear enlaces a cada uno de ellos tenemos bodegas cuatro serían hasta ahí serían cuatro enlaces cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y el índice o sea que tengo nueve ¿verdad? pero voy a ocupar solamente ocho si ustedes se fijaron en el ejemplo anterior ocupé enlaces ¿sí? y también les enseñé ahí a hacer un pequeño botón pero lo vamos a hacer ahora aquí usando lo que les decía los famosos imágenes de botón usted se puede ir a internet por ejemplo y buscar estilos de imágenes de botón ¿sí? íconos de botón ¿sí? ajá creo que si tengo podemos encontrar alguno que nos favorezca fíjense le voy a poner estoy buscando uno que nos pudiese ayudar vaya por ejemplo acá voy a pegar esto acá ok tiene marca de agua ¿verdad? pero no importa vaya si imagínense que yo quisiera marcar las bodegas ¿verdad? con íconos así como veamos cuántos íconos hay vamos bueno lo voy a hacer al azar ahorita pero me refiero en el sentido de que si tuviésemos una malla de cuatro para hacerlo con las bodegas que eso es lo que quería hacer voy a ocupar estos tres de acá si me voy a copiar esto por acá para no tener problemas y voy a recortar si este botoncito me voy a ir a índice y lo voy a pegar ahí ok voy a pegar exactamente acá y lo voy a poner así ok entonces aquí está vamos a poner otro otro y otro si usted puede seleccionar las los diferentes elementos verdad y por acá existe un elemento que se llama alinear entonces los puede alinear a la izquierda verdad o inclusive alinearlos a la derecha pero como tienen el mismo tamaño no hay ningún problema muy bien eso lo voy a ocupar para bodega uy aquí importación no me dijeron importaciones bueno para importaciones voy a ocupar el logo este que está acá que es del mundo si como les digo lo podemos hacer usando imágenes si entonces vamos a cortar acá y lo vamos a pegar acá si y lo vamos a hacer igual que el anterior este sería para importaciones para el de exportaciones vamos a ocupar el del teléfono vamos a ocupar como les digo para hacerlo un poquito más bonito más personalizado verdad usted puede buscarse unas imágenes unas imágenes verdad de acorde a lo que usted quiera 2.22 ok de acuerdo a lo que usted quiera representar en este caso si veamos muy bien luego de eso queda consolidación en consolidación vamos a usar otro cuadrado que sea en este caso el de el de este muñequito que está acá si ok y por último nos falta el de planilla verdad en el caso de planilla vamos a darle aquí doble clic recortar y en el de planilla le vamos a poner el de la calculadora que está por ahí abajo o creo que es como calculadora lo vamos a tomar como calculadora parece calculadora pero podría irse como un teléfono bueno muy bien entonces tenemos acá los diferentes íconos verdad nos vamos a disposición los alineamos a la izquierda verdad y solamente checamos ahí ok muy bien vamos entonces acá a colocarle como nombre bodega 1 uy bodega 1 bodega 2 bodega 3 y bodega 4 luego tenemos acá importaciones exportaciones consolidación y el último era la planilla ok sí muy bien eh si se ha entendido ahorita lo que he hecho nada más que es es hacer algo bonito para hacerlas eh lo que es el los hipervínculos vamos ahora con los hipervínculos los textos no van a ser vínculos en este caso sí vamos a hacer vínculos a nuestras a nuestras imágenes bodega 1 bodega 1 sería esto entonces le vamos a dar clic derecho vínculo y vean le damos aquí donde dice bodega 1 eh y aceptar si ustedes se fijan ahora ya tenemos ahí para irnos a la bodega 1 hacemos lo mismo con los demás bodega 2 bodega 3 y bodega 4 vean ya tenemos las primeras bodegas si ahora vamos con la importación clic derecho vínculo importaciones aquí le vamos a poner clic derecho exportaciones aquí clic derecho vínculo consolidación y por último clic derecho vínculo planilla sí entonces vamos a cambiar aquí para que se vea bonito sistema vamos a poner sistema de bodega 1 uy ok ok y aquí era 4 verdad aquí era 3 y aquí era 2 aquí sería el área de sistema de importaciones lo copiamos aquí sería sistema de exportaciones vamos a poner vamos a poner acá ups a caer aquí aquí sería consolidación de bodegas y aquí sería la planilla de pago ok bueno bien cada una de estas tiene su identificador verdad y aquí está nuestro índice ok voy a ocultar esto para que se vea un poquito mejor si y si ustedes se fijan prácticamente he hecho como un pequeño menú si ahora si yo me voy a bodega 1 por ejemplo me aparece en el sistema de bodega 1 ok pero que me falta aquí que es lo que me hace falta porque si yo me muevo a cada uno de ellos no puedo regresar al índice si no es que le doy clic acá entonces vamos a crear en bodega 1 usando una imagen siempre verdad usando la la imagen que les mencioné la vamos a pegar aquí y vamos a usar esta casita esta vamos a usar esta casita que está acá para que nosotros podamos saber que cuando veamos la casita es porque vamos a ir a inicio verdad de eso se trata con la casita si mira entonces le voy a dar control c y le voy a dar pegar por acá le voy a poner justo aquí porque ahí porque ahí porque ahí se me va a ser mucho más fácil ver el el icono ahorita no le estoy poniendo ningún tamaño porque no verdad si entonces ahora vengo y le doy clic derecho vínculo índice mira clic derecho vínculo índice y así para todas profe y pudo haber hecho una primero y luego y luego solo copiarla claro que sí solo que aquí lo he hecho así para que ustedes se fijen en el procedimiento para insertar el vínculo vean si se puede hacer así como lo acabo de hacer o se puede venir usted acá insertar vínculo índice mira lo mismo pasa a ver si y acuérdense que la casita nos tiene que llevar al al índice si ok por último le damos a este vínculo índice y ahí estamos si yo le doy clic a la casita me trae a a lo que es mi hoja de cálculo índice aquí esta la vamos a borrar preguntas alguna pregunta al respecto de mi parte no ok que dicen los demás muy bien muy bien este boris excelente vaya en el caso del que ustedes van a hacer en la plataforma es similar a al de los meses verdad solo que en este caso en las hojas de cálculo no aparecen los números sino que le van a aparecer enero febrero marzo y ustedes van a tener que hacer lo que es el índice usando esta plantilla es similar si para que ustedes ahí practiquen verdad y ojo aquí lo importante es que nosotros le busquemos verdad un beneficio al hacer este tipo de situaciones como lo decía la teoría al inicio verdad si ustedes se recuerdan esto de los índices usando hipervínculos pues son para realizar una actividad específica si la actividad específica de este elemento es que usted cuando tenga un libro con muchos con muchas hojas de cálculo usted pueda organizarlas y acceder de forma más rápida si para eso es que sirven estos elementos que nosotros estamos viendo si muy bien ya para ir finalizando verdad igual que el día de ayer vamos a tener la temática este es el que ustedes van a hacer vean aquí solamente dice índice enero febrero hoja 4 13 5 6 7 entonces ustedes van a completar enero febrero hasta diciembre y ustedes lo van a ordenar aquí con hipervínculo esto es lo que está dentro de la plataforma si es el video que ustedes van a ustedes tienen que ver verdad en el cual ustedes van a aprenderlo a hacer verdad de acuerdo al video muy bien también este ya está la tarea 3 del 3.3 verdad le voy a ahorita en este momento le voy a compartir lo que es el enlace verdad de esta presentación para que ustedes puedan ir a verla verdad y además se lo voy a compartir en el grupo de whatsapp también verdad para que ustedes puedan fácilmente verdad revisarlo si y como les digo este puedan ustedes revisar ahí esta presentación que yo les he dado si además de eso pues este no sé si hay alguna duda al respecto de lo visto hasta el momento si no sé si hay alguna alguna duda verdad el enlace ya se los compartí de esta presentación donde ustedes la pueden fácilmente ver desde internet verdad usando el enlace si usando el enlace podrán ingresar a él y podrán verlo si no sé si hay alguna otra duda si no vamos a realizar la última actividad verdad del día de hoy como siempre fíjense que he tratado la manera de diversificar verdad en lo que es el contenido y pues hacer los partícipes a ustedes de acuerdo a lo que se trabaja en la sesión entonces me voy a compartir un enlace como el día de ayer verdad tanto en el whatsapp este es el segundo enlace que les doy como en el en el chat de de zoom y por favor este me avisan cuando estén dentro al entrar les va a pedir que pongan que que lean el texto que aparece ahí y es una simple pregunta dice en una palabra cómo les ha parecido el curso hasta este día y hay tres espacios pueden ocupar solamente una palabra por cada espacio y luego le dan clic en en aceptar y me esperan en línea como lo hicimos el día de ayer me avisan cuando hayan ingresado por favor el enlace se los compartí en whatsapp y está también en en la sala de chat de zoom ustedes tienen que ver se llama menti punto com verdad ustedes ingresan y lo primero que van a hacer es escribir tres palabras verdad donde ustedes describan el curso hasta donde vamos hoy vaya tenemos un participante son ustedes son cinco ahorita ok no sé si roxy juan mario boris alexandra y hugo ya se ya lograron entrar al enlace yo sí ok muchas gracias pongan tres palabras verdad sí tres palabras que sería el enlace que dice menti no el enlace el no el primer enlace sí revisen por favor es el segundo enlace que les mandé ok muy bien este veo que solo una persona ha escrito al menos deberían de ser al menos unos cuatro o cinco participantes yo ya abrí y ya puse las palabras le doy enviar sí correcto dele enviar gracias ya tenemos dos no se vayan a salir de la de la página por favor tenemos tres no sé si roxy entró sí ya ok juan sí ya también ya lo envié ok Boris y Alexandra y Hugo sí ya también ok solamente que me parece o sea cuando ustedes los escriban denle donde dice aceptar creo que era verdad roxy o enviar sí ok es que solamente hay tres personas que han ingresado como esto se hace en el momento sí y desde el enlace que mandaste al al chat también ahí ahí ingresé yo correcto correcto don Mario ahí ustedes pueden ingresar desde los dos lados desde el chat de whatsapp y desde el chat de zoom vaya ya vemos cuatro no sé si alguien más va a participar verdad son preguntas sencillas sí son dos preguntas y tienen un tiempo determinado para contestarlo esto es para que practiquemos verdad para ver la agilidad y este también este esto depende también de qué tan rápido ustedes contesten ok vamos ahora a comenzar son dos preguntas nada más iniciamos con la con la primera ok la primera pregunta pongan su nombre verdad pongan su nombre para poder ver su puntuación ok creo que éramos cinco eran seis cinco eran verdad sí cinco ok cuando yo pulse enter va a aparecer la pregunta y van a tener 15 segundos para contestarla el que conteste correctamente y más rápido tiene mayor puntuación ok vamos a dar vamos a comenzar ahora primera pregunta cuando se puede usar hipervínculos tienen 15 segundos hay tres opciones seleccionen una y enviar verdad ok muy bien para los que contestaron los cinco que ingresaron los cinco contestaron correcto cuando tiene muchas hojas verdad vamos con la siguiente y última pregunta 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 dos están listos y comenzamos la pregunta es el paso para crear un hipervínculo hay tres diez segundos cinco cuatro tres ok todos han votado unos dijeron doble clic a la celda ese está equivocado clic derecho a la celda esa era la respuesta correcta verdad y clic en configuración esa no era una respuesta válida y vamos a ver el puntaje por acá vamos a ver el puntaje muy bien Juan Carlos Sánchez tuvo la mayor puntuación Juan Carlos Beyoncé Roxy Boris y Ashley así que felicidades ahí al compañero verdad que contestó rápido o sea todos contestaron bien verdad pero ahí era el que contestase más más rápido verdad entonces Juan tiene ahí la mayor puntuación luego le sigue Beyoncé luego Roxy Boris y Ashley verdad para que yo los pueda reconocer ponganle sus nombres verdad porque solo así no los voy a poder identificar de igual forma pues este espero que les haya parecido así vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana y la otra semana para motivarlo verdad para que podamos seguir aprendiendo no sé si haya alguna duda si o si también tienen alguna duda de algún del tema de ayer no sé si verdad todo eso ahorita ustedes lo pueden hacer yo vi el video completo otra vez hoy por la tarde excelente pero no le generó ninguna duda o quedó un poquito más claro que el día de ayer verdad si quedó más claro ok Boris Mario perdón no sé los demás quisiera saber también cómo van con la plataforma hasta el día de hoy tendríamos que estar haciendo el laboratorio número 2 verdad de la semana si ya estamos a pocos días de finalizar la semana verdad nos queda martes y miércoles perdón miércoles y jueves verdad y este espero que no se me atrasen con los ejercicios de la plataforma si si bien es cierto no son obligatorios pero recuérdense entre más práctica para ustedes es mucho que mejor si tal vez ustedes dirán es que miren el ejercicio en la plataforma se mira más complicado entonces no hay ningún problema ustedes avísenme organícense ahí en el grupo de whatsapp y este nos podemos reunir en una media hora o si gustan también les puedo proveer una guía en pdf para que ustedes lo puedan hacer paso a paso por eso no hay ningún problema verdad pero la intención es de que ustedes queden con el conocimiento lo más claro posible si de nada me sirve verdad que ustedes contesten en las evaluaciones que se queden con dudas aquí eso no es no es lo ideal aquí lo ideal es de que usted vaya probando los laboratorios pero que el contenido se le se le quede y se le va a quedar siempre y cuando usted practique verdad no sé si este ya para la otra semana vamos a estar corriendo un poco verdad pero vamos a ver nada más gráficos tablas dinámicas y gráficos dinámicos eh quiero que nos vayamos preparando un poco con eso porque este yo les voy a proveer voy a traer un ejemplo que lo voy a desarrollar en clase y voy a traer un archivo limpio que ustedes lo van a tener que trabajar pero necesito que también este traten de trabajar lo más posible en la plataforma para poder finalizar el contenido he estado revisando por ahí las participaciones y este grupo algunos que no están ingresando este se han adelantado eso no hay ningún problema verdad pero recuérdense que también tienen que cumplir de cierta manera con el ingresar a estas sesiones porque son complemento de las 40 horas del curso si y este de aquí a las 10 de la noche va a estar este video para que ustedes lo puedan volver a ver si tienen alguna duda hemos realizado dos ejercicios muy interesantes verdad y está todavía el ejercicio de la plataforma además el ejercicio que queda dentro de la presentación del enlace que les di verdad que es este que estamos viendo acá entonces por favor revísenlo y háganlo verdad eso nos va a ayudar bastante a que ustedes les quede lo más claro posible el uso de hipervínculos verdad entonces espero que logren contestar las preguntas del laboratorio solo una cuestión si ustedes ven preguntas que no han visto déjenlas en blanco denles enviar y como el siguiente tema creo que creo que en este laboratorio creo que pasa algo así aparece una o dos preguntas del tema de mañana pero como aquí se trata de que si usted adelanta verdad entonces podrá contestar entonces si usted no lo logra contestar déjelas en blanco y luego las estaríamos contestando cuando ya veamos el contenido de mañana ok bueno si no hay ninguna otra pregunta si no hay más preguntas verdad comentarios verdad nos vamos a quedar hasta ahí y les agradezco mucho su asistencia recuerden de que es importante que ustedes ingresen acá para retroalimentar por mi parte eso es todo pasen feliz noche y buenas noches buenas noches don Mario buenas noches y gracias bueno Boris Hugo Juan proxy feliz noche gracias gracias Gracias.